felicidades gracias gracias cómo estás todo bien estoy muy feliz estoy aquí con mi papá donde está el papá por favor señor encantado mucho gusto rodriguez gino y gina señor y usted cómo lo está viviendo cómo se siente de ver a su hija triunfando así muy orgulloso de ella y muy contento por ella contento que todo el mundo sabe la está respaldando le está dando mucho cariño contento vez que en las nominaciones de los golden globes pusieron américa perrera le pusieron tu nombre a mí no me importa porque ella es una una bella persona tiene una corazón muy grande ella es linda tremenda artista ya pero lo que nosotros queremos decir es como los latinos no todos nos vemos iguales qué te pareció esa nota si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine eres fan del séptimo arte pues mantente al día con tu pasión y suscríbete y quiero que pides toda esa barra eso me va a enseñar a defenderme no qué Mach internet menos bl Sand no 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 York Gracias.